En las elecciones de este domingo 20 de agosto, Ecuador escogerá, además de al binomio presidencial, a los nuevos 137 asambleístas, quienes estarán en ese cargo hasta mayo de 2025. La nueva asamblea estará compuesta por 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 por el exterior. En este contexto, damos paso a la entrevista con el abogado Andrés Merino, candidato a asambleísta por la alianza Actuemos. Andrés, muy buen día, bienvenido a Unoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos están sintonizando y aquí presto a responder todas las preguntas. Gracias, Andrés. ¿Cómo se describe, ante todo para que la ciudadanía lo conozca, cómo se describe a Andrés Merino y cuál es su experiencia en la política de Ecuador? Soy una persona honesta, comprometida, que siempre se ha dedicado al servicio, que ha hecho política toda su vida, lo que no ha hecho es politiquería. Quiere servir al país debería ser un privilegio y no un sacrificio. Y sobre todo una persona honesta, porque es sobre lo que se vería fundar todo acto político y es lo que más hace falta en este momento. Te digo, he hecho política y no politiquería porque he estado acompañando y he sido parte de Observatorio Ciudadanos para Regularización de Tierras en Montesinaí, sobre todo en Voluntad de Dios. Hemos auspiciado la construcción de centros comunitarios y he sido parte también del cuerpo docente del Colegio Dolores Sucre, enseñando las materias de emprendimiento y democracia a aquellas personas que les hacía falta. Y he percibido de manera directa cuáles son las falencias del sistema educativo público. Andrés, a nivel emocional, por supuesto, y también de manera objetiva, ¿quién ganó el debate presidencial que se desarrolló el pasado domingo en el país y cuáles fueron sus impresiones de su candidato, Otto Zones-Holzner? Para mí y para muchos ecuatorianos, Otto se encuentra en segunda vuelta, es el único candidato que demostró que tiene un plan claro, seguro, conciso y sobre todo determinado. Recordemos que es un año y seis meses en el que nosotros vamos a gobernar y hablo de nosotros porque lo vamos a hacer también desde la Asamblea Nacional. Los tiempos son suficientes y sobre todo son claros cuando se tiene el plan claro y concreto. Aquí no hay que divagar y tampoco hay que hacer promesas falsas. Aquí lo que tenemos son soluciones concretas para problemas serios y es lo primero que vamos a hacer desde que lleguemos al gobierno y nosotros en la Asamblea Nacional. Y precisamente, Andrés, ¿qué proyectos llevará usted a la Asamblea Nacional? Y como usted lo menciona, el tiempo es corto, pero también se apunta a una reelección. Paz en las calles, plata en los bolsillos y progreso para los ecuatorianos va a ser nuestra prioridad desde... Y para poder conseguir la paz en las calles lo vamos a trabajar desde tres ejes. Aquí no se trata de dar bala ni tener rambos. Para rambos, pues tenemos ya muchos elementos de la policía capacitados y fuerzas armadas también. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Mediante tres ejes. Desde el Ejecutivo, control de las cárceles de forma inmediata. Ya vimos ayer los incidentes que ya lastimosamente se vuelven a repetir de manera continua. Y la asignación de 400 millones de dólares urgente para la adquisición de equipos y armamentos para la Policía Nacional. Eso es el Ejecutivo. Desde el Legislativo, lo hablábamos en la antesala, el trágico asesinato de un candidato a la presidencia nacional. Producto de que aquellos presuntos asesinos estuvieron libres por medidas que le habían dado, medidas sustitutivas. Bueno, vamos a reformar el proyecto de ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Que ya está presentado, porque hay que trabajar sobre proyectos de ley que están en la Asamblea. Aquí no hay que ser demagógico ni populista. Para que esos jueces que dicten sentencia y que liberen a delincuentes, pues también vayan a la cárcel. Y lo último, desde lo judicial, dándole las protecciones de vidas, tanto a jueces y fiscales, para que puedan despachar de manera segura y puedan enviar a la cárcel a todos estos delincuentes que nos tienen desangrando el país. Ahora, Andrés, las emociones se disparan en la candidatura, en las candidaturas en su mayoría en el plano negativo, ¿no? Por supuesto también, ¿cómo ataco a mi contendor y no cómo construyo una propuesta concreta? Es lo que más se vio en el debate, lamentablemente. No hubo muchas propuestas, hubo más discurso que respuestas o propuestas. Pero en este sentido también, y en un futuro, ¿cómo va a mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar una crisis de gobernabilidad que mucho tiempo ya se ha extendido en este país? Sí, la gobernabilidad es clave en este país, así como la institucionalización que tanto hemos perdido y que está lastimosamente en crisis. Pero recordemos que tenemos un año y seis meses donde el Ejecutivo va a jugar un rol esencial, si bien el acompañamiento del Legislativo es clave. Aquí tenemos que elegir por un presidente, y tenemos que optar por un presidente como es otro, que ya conozca administración pública. No queremos más improvisaciones y no queremos más personas que recién lleguen a aprender y a conocer. Aquí queremos personas que lleguen a ejecutar. Bien decía, tenemos un presupuesto de 100 millones de dólares que el Ministerio Interior ha apenas ejecutado un 8%. Mire tamaña y responsabilidad. Y desde el Legislativo, ¿cómo lo vamos a acompañar? Proyectos de ley que han estado estancados. Son alrededor de 550 proyectos de ley que, lastimosamente, pues, la Asamblea anterior, de manera irresponsable, no los ha tramitado, ni siquiera los ha sacado adelante. Lo que vamos a hacer es impulsarlo porque la violencia, los problemas que vive el país, la crisis de inseguridad no conoce ni de banderas políticas, no conoce ideología ni de partidos políticos. Aquí tenemos que estar unidos para que todos aquellos candidatos que hoy hablan de luchar contra la inseguridad, de luchar contra la delincuencia, contra el crimen organizado, pues, lo tengan como prioridad desde el día uno que nos sentemos. Y si no es así, pues, estaremos viviendo uno de los casos de mayor incoherencia política que hemos vivido en las últimas décadas en el país. Andrés, ayer escuchábamos al expresidente Rafael Correa decir en un medio televisivo nacional de que hay que llegar a una coalición, hay que llegar a un diálogo, pero tomando en cuenta que su candidata, que Luisa González, es la que lidera las encuestas y la que más que probablemente, según el expresidente Correa, va a gobernar hasta el 2025. Y que luego de ello, pues, ya cada quien tendrá su propia ideología y demás. Está llamando a la unidad, pero como bandera, el correísmo y a Luisa González. ¿Cómo va a manejar esto su bloque? Nosotros, desde la Asamblea Nacional, lo que vamos a hacer es apostar a todos aquellos proyectos de ley, todos los acuerdos que tengan como único fin erradicar la violencia y la delincuencia. Como le decía hace un momento, pues, aquí no hay banderas, no hay divisiones, ni siquiera hay intereses particulares ni políticos cuando se habla del crimen organizado. Mire, la gente ya está cansada, y lo hablábamos también desde un inicio de la pelea, de la pugna, de la impunidad en la que han tratado de convertir la Asamblea Nacional. Porque decía, los tiempos de la Asamblea no son los tiempos de la gente. Y lastimosamente, pues, de lo que se han creído los asambleístas es que son asambleístas de palacio. Nunca volver a territorio. Y eso ya no lo podemos permitir, no va a volver a pasar. Y todo aquello que tenga como fin dar respuestas y soluciones reales a problemas reales, va a tener nuestro total apoyo. Mencionábamos el debate presidencial, Andrés. Faltaba un candidato asesinado vilmente el pasado miércoles. Y en este sentido, mañana, miércoles 16 de agosto, se conocerá recién si la candidatura de Cristian Zurita a la presidencia de la República podrá o no ser inscrita oficialmente por la autoridad electoral y determinar así su participación en los próximos comicios presidenciales. El bloque de, pues, Actuemos, ¿cómo va a llevar este tema? ¿Cuál es el lineamiento en este movimiento? Como lo dijo Otto y Erika de la Alianza Actuemos 823, nosotros estuvimos y estamos en desacuerdo con que no se haya podido permitir la participación de Cristian Zurita. Ya mucho han sufrido y mucho también fue el daño causado y los perjuicios causados a un movimiento que tenía que haber optado por una participación democrática y qué más democracia fue el poder haber tenido una voz en el debate. Bueno, nosotros vamos a, dentro de la armonía y dentro de este bloque institucional y democrático que nosotros representamos, pues, vamos a seguir adelante instando e incoando al Consejo Nacional Electoral que se le den todas las garantías, que se le den todas las seguridades para que ellos puedan también defender sus propuestas en libertad y sobre todo con seguridad. Hay un juicio político en contra del actual presidente Guillermo Lazo, Andrés. Eso en la nueva asamblea, ¿cómo se lo van a manejar también desde el bloque Actuemos? Como bloque 823, con Otto y Erika, lo que hemos dicho es que las urgencias y prioridades que tiene el país no pueden esperar. Aquí no podemos seguir con la pelea, con la división y más que nada, pues, con estas disputas entre bandas y partidos políticos. Ahora, de lo que tenemos que estar pensados es en dar soluciones a los casos de sicariato, a los casos de extorsión, a cómo vamos a reformar las leyes que ya están en la Asamblea Nacional, algunas para segundo debate y que deberían ser aprobadas. No va a ser nuestra prioridad el juicio político. Hay una crisis, como usted bien decía, de gobernabilidad y sobre todo de institucionalidad que vamos a corregir desde el primer momento y vamos a usar todos nuestros instrumentos como asambleístas de fiscalizar y legislar en aras de que esto pueda ser solucionado de manera pronta, eficiente y oportuna. Hablamos de soluciones, Andrés, y una de las situaciones que más aquejan y que preocupan al ecuatoriano es el posible riesgo y los escenarios que se presenten con el fenómeno del niño. En este sentido, ¿qué medidas se propondrá desde la Asamblea? Mire, qué bueno que me toca este tema y es interesante tratarlo. Sabe que somos el único país en la región que no cuenta con una ley de prevención de riesgos naturales. Esto producto de lo que le mencionaba, de una irresponsabilidad de la Asamblea anterior y las asambleas anteriores, que desde el año 2020 la Corte Constitucional ya lo había solicitado. Ya es un proyecto ley que se encuentra en segundo debate. ¿Qué vamos a hacer nosotros como bloque suma, avanza 823, bandera actuemos? Primero, impulsar de manera inmediata y definitiva la aprobación del proyecto de ley de prevención de riesgos y desastres naturales, que nos va a permitir lo siguiente. Primero, tener un sistema articulado de prevención de riesgos naturales, mitigación sobre todo. Segundo, definir responsabilidades de quienes van a ser las personas encargadas de afrontar estos desastres. Tercero, asignar recursos de manera urgente, pronta y eficiente para que los puedan atender. Y lo último, crear un sistema articulado donde no solo vamos a tratar la crisis del niño. Lastimosamente, pues somos un país que está o se encuentra dentro de una zona geográfica que es propensa a tener varios problemas meteorológicos, geológicos. Hay una erupción que está por darse y estamos en veremos con el volcán Cotopaxi. Y bueno, hacia allá va a estar impulsado. Por eso digo, hay que optar y hay que votar por legisladores responsables que lo que tengan y lo que van a hacer es a representar a la ciudadanía y no a estar buscando cabezas con juicios políticos. Andrés, y por otro lado, y para ya terminar la entrevista, usted hablaba al inicio de este diálogo los logros a nivel académico de su parte, ¿no? Y en este sentido sabemos que la educación de calidad es o debe ser un agente de cambio que contribuye al desarrollo del país. ¿Cómo se lo va a lograr desde la nueva asamblea? Mira, a mí me lo decían, recordemos que es un año y seis meses que nosotros tenemos en mi rol de fiscalizador y mire, tamaña y responsabilidad en las que nos has metido. Por eso siempre hablo de no votar por personas improvisadas. En mi rol de fiscalizador va a tener como eje central, primero hay que conocer cuál es la tasa de exerción. No puede ser posible que hasta este momento no sepamos cuántos niños no pueden acudir a las escuelas. Segundo, que se ejecute el presupuesto en educación de manera urgente porque no hay tiempo que perder y no hay tiempo tampoco para seguir esperando. Yo sé que el dinero es escaso, pero no puede ser posible y es inconcebible que a pesar de que no haya el presupuesto y a pesar de que no contemos con los recursos adecuados, ni siquiera se ejecute lo que existe. Y ya para finalizar dentro de este tercer eje de educación, salvaguardar y sobre todo procurar que las escuelas, los colegios y sobre todo los profesores cuenten con los insumos y las herramientas necesarias para poder educar. Eso en honor a la verdad y en aras a ser sincero y transparente, por aquí no queremos demagogia y lo que vamos a poder lograr en un año y seis meses. Andrés Merino del Salto, candidato a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas, por la Alianza Actuemos, integrada por Avanza, Lista 8 y Sociedad Unida más Acción Suma, Lista 23. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Que tenga un excelente día y saludos a las personas que nos sintonizan.